¿Hizo frío en la plata? Ayer de la verdín García, 30 horas No, no la podías sacar bien Así era Vos la podías sacar porque la pichita era como esto Pero tenía otro cosito acá Luego agarrabas así Sacaba esa pichita Y era como una pachulita Aparte tiene un bordecito No, tiene un bordecito Pero era para agarrar cosas Está buenísimo Son esas rojas Viste que tiene una roja Viste que tiene una roja Viste que tiene una roja ¿Pablo más? ¿Pablo más? ¿Pablo más?